Buenas tardes, sean bienvenidos todos a este programa El Mismo Golpe a través de esta Sol 106.5, ya hoy es viernes, inicia el fin de semana y nosotros pues lo iniciamos con mucha diversión y un entretenimiento sano para toda la familia y todos los que escuchan día a día este programa El Mismo Golpe. Recuerde que usted puede escuchar este programa en el país completo Eduardo Santos. Así mismo Albert Menasol, 106.5 FM para la capital y el Gran Santo Domingo para la zona del Cibao, 92.1 FM, 94.7 FM para el este y también para el sur, 88.5 FM en Samanay, 106.5 FM en Guigüey, Bavro, Punta Cana y Cap Cana. Recuerde que usted puede hacer los comentarios a través de Twitter e Instagram, estamos como arrobaelmismogolpe, ahí estamos en nuestra red social para interactuar con ustedes durante 3 horas y media en este programa El Mismo Golpe. También usted puede escuchar este programa desde cualquier parte del mundo, JR. Elmismogolpe.com, solfm.com, portales de la alegría que nos conectan con el mundo. El Mismo Golpe está en el aire. Como si vengo a darte el mismo golpe, todos los días a las 5 de la tarde, como si vengo a darte el mismo golpe. Como si vengo a darte el mismo golpe, todos los días a las 5 de la tarde, como si vengo a darte el mismo golpe. Cuando el tapón comienza a darte el mismo golpe, cuando el tapón comienza a quillarte, tiene que sintonizarte y de una vez comienza a alegrarte con este programa que se llama El Mismo Golpe. Esa risa a mi me cura. Todos los días a las 5 de la tarde, como si vengo a darte el mismo golpe. Señoras y señores, yo me he pasado la mañana analizando hoy. ¿Analizando? ¿No pensáis que soy un gran analista? Sí, claro. Yo soy un gran analista. De generación en generación. Soy un tío, soy una emisora. Yo quería que era el tema. Yo iba a bailar ya que yo quería que era el tema del teléfono del Rinton. Bueno, tú sabes que yo soy un gran analista. Eso, Elena tiene la clave. Tú sabes que yo soy un gran analista. ¿Otra vez? Tú eres un gran analista. Me pasó algo esta mañana que se me abrió el pecho. ¿No? Se me abrió el pecho. Debo confesar que se me abrió el pecho. Oye, ¿debo confesar? Y hay cosas en la vida con las cuales a ti se te abre el pecho. Por ejemplo, en mi casa había un asunto de plomería. Oh, Margo. Y yo traté, dije, no, 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 que yo soy el hombre de la casa. Dije, que yo sé de tú. Dije, que es una sencillez. Sí, sí, sí. Dije, que yo soy un amo de casa. Dije, que yo soy un tipo. Dije, que yo soy un carpintero. Dije, que yo soy plomero. Un handyman, un handyman. Señores, yo arranqué con un tubito y empeoré el problema, bro. Como con 10 para el humo, vamos allá. Uy, madre. Se me abrió. Profesor, se me abrió el pecho. Se me abrió el pecho. Se me abrió el pecho bonito. Se me abrió el pecho bonito. O sea, hay cosas tanto del hogar, en la calle, en la oficina, con las cuales a ti se te abre el pecho. Correa, ¿con qué a ti se te abre el pecho fácil? Cocinando. Yo un día dije, yo no puedo vender a la santa. Dije, que te paraste en actitud, frente en alto. Fue la esencia de un arroz. Oye, ¿verdad? ¿Por qué no se pompea primero? ¿Por qué no se pompea? Un arroz. ¿Tú te hablas tú mismo? ¿Tú te hablas tú mismo? Oye, yo no quería comer. El calentado no me gustaba. Yo aprendí a cocinar. Yo durante una mañana entera y dañé una funda de cinco libras de arroz. ¡Dije! Boté cuatro y la otra. No me atreví a hacerla. Dije, no. Yo voy a dejar eso que lo hago a otra gente. Se me abrió el pecho. Parecía malo. Parecía, no sé, ¿sabes qué era? No, primero parecía arroz con leche, pero sin leche. El segundo parecía sopado sin sabor. El tercero. Arroz con dulce, pero sin dulce. Pues era una vaina. Parecía dulce, pero sin arroz. Era una vaina. Arroz con maíz, pero sin maíz. Arroz con fideo, pero sin fideo. Pero sin fideo. El tercero parecía un asopado sin naentu. Yuca con arroz, pero sin yuca. No, no, no. No, no, no. La dinámica con arroz. Si usted no tiene la dinámica con arroz, no entre. Ok. Eduardo Santos, dígame por favor con qué usted se le abre el pecho. A mí me tiraron una puya. Ajá. En la casa de los viejos míos. La doña. Yo estaba ahí en la sala y mami ha dicho. Estoy buscando una gente que desenreda una alambre ahí en el estudio. Sabes que hay muchas cosas, mucho DVD, mucho. ¿Pero eso fue en una Navidad? Ah, ok. No, no. Ya tú sabes, el estudio. Wow. Router. El router. Dividir. Home theater con el alambre de cada bocina, con su bufla y todo. Tú ves su alambre. Yo estoy buscando una gente que me desamarre todo y me lo ponga como bien bonito. Y yo digo yo, eso lo hago yo. ¿Qué soy yo? Estoy buscando a gente, buscando a gente. Déjame eso a mí. Sí, porque este primer gamo de casa. Dije que él. Dije que él sí. Dije que él tiene el humo de su casa. Lo único que yo pude hacer fue desconectar todo de la regleta. Después tuvieron que desamarrarme a mí. Estaba yo entroñado. ¡Ey, ey! ¡Ayúdeme, ey! Se me abrió el pecho. Se me abrió el pecho full. A usted se me abrió el pecho en alguna ocasión. Tú sabes que yo soy un tipo poco tecnológico. Entonces cuando a mí, cuando yo tengo que enviar a nivel de computadora. ¡Uy, ey! ¡Ay, ya! A nivel de que manda. Juan Carlos se desesperó en Nueva York. Dale favor, dale favor. Yo no sé de computadora, yo no sé de... No, de tecnología no sabe nada. De tecnología yo no sé nada. En Nueva York, compártelo, me decía... ¿Cómo yo me conecto el Wi-Fi? Cuando Viva nos regaló, para Cooperstown, Viva nos regaló celulares abiertos, roaming abiertos. Sí, sí, sí. Pero cuando tú llegara allá, tenía que darle unas claves y marcar un número para que te activen el roaming. Yo no podía... Y Juan Carlos... Yo andaba con el celular en la mano, atrás de Correa, atrás de Correa. Para que me activen el roaming, Pucho, lo activen. Para que me activen el roaming. Ok. Para llamar aquí, había que marcar con el 1. Los teléfonos fijos eran con una forma y de celulares era una para otra. Yo no entiendo nada de eso. Para llamar a la casa, como... Y yo tranquilo, Chelsa. Juan Carlos se esperó, me dijo, ¿eso va a ser el viaje entero? No hay forma de que yo entienda nada. No hay forma. A ti se te abre el pecho con la tecnología. Con la tecnología. Yo no sé de qué bregada, de qué instala este Wi-Fi, de qué manda esto. Pero con WhatsApp estaba complicado la otra vez. Yo soy el cargador de Ripow, de Ñonguito. Yo soy el Ripow, los Ripow y toda esa vaina. Son los muchachos que se encargan a mí. Es aquí. Es aquí, es aquí. Es aquí, es aquí, es Ñonguito. Es Ñonguito, yo sí no me llamo. Es para acá, que pire, tranquilo. Estamos en tecnología, Ñonguito, aquí. No hay forma, no hay forma. Yo comí antes de venir. Ñonguito me llamó a un 8 de la mañana. Sí. ¿Qué compra es que se manda una nota de voz en WhatsApp? No. ¿Cómo no? Hace un tiempo, sí. Y yo, Ñonguito, es para acá. Y yo, Ñonguito, es para acá. Y yo, Ñonguito, es para acá. Flo, se me abre el pecho, se me abre el pecho en tecnología. Ñonguito, el talento más corí. Yo mismo. Y se complicó con la clave de la cuenta de iCloud, de la cuenta de iPhone. Ah, para descargar, sí. Porque él puso, Ñonguito, que dijo, ¿qué? Y yo hizo la clave que no era. Se me, se me, se me. Se tuvo que ir para Android. Tuve que embargar. Señora, mire, hablando de claves, hay que poner en las notas del teléfono, ponga un formato. No, 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 porque no pueden entrar, o sea, ponga todas sus claves por lo menos en un correo, entonces. Yo la clave la tengo fácil. Yo la clave que uso, uso un nombre, siempre, y lo último con tu número de teléfono de alguien. Por ejemplo, yo uso mucho el 8836 de Ñonguito. Sí. Al final. Un nombre. 8836 con un nombre. Por ejemplo, Albert Men 8836. Albert Men 8836. Esta clave aquí es Albert Menas y Ñonguito. Yo tengo tres claves. ¿Qué son? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Te lo vas a tirar para adelante? Profesor, ya tú lo caíces. Tres claves, una de las tres tiene que ser pato. Tú sácalo la clave de un para mío, de un álbum. Ahora no estoy yendo el programa. De un álbum de plebería que tenía. ¿Cuál? El Teremo no es la esposa. Ey. Ey, fin. Ella no le va a llegar. ¿Por qué no le va a llegar? Ay, qué fin. Ella nunca se me va a llegar. Yo digo, ey, loco, la foto de la tibana está aquí y marca. Yo coloco ese número 100 de mi mujer. ¿Y esa es la clave? Sí, esa es la clave. Mi, qué león. Diana Firco, en el caso suyo, ¿en usted en algún momento se le ha abierto el pecho? Muy ello, en asuntos automotrices. ¿Se le abre el pecho? Nada. O sea, usted, por ejemplo, le prende ese carro y le da para adelante. Nada, nada. Las mujeres no saben del carro. Nada. No, ni el alice. No, ni el alice. Mover un poquito como lo pone la batería. Y que si están flojos, ya, eso es lo único. Y cuando se va la gasolina. Y ya eso, y ya. Y que cuando tú abres el, cuando mueves el porro, ya eso es el final. Es el final. El maestro Aria. Fernando Sue. Yo, yo resumen todos mis problemas llamando a gente. Ay, ay, padre. Mamá. Si no tuviera quien llamar como yo hubiese aprendido. Martín, ¿a usted con qué se le abre el pecho? Albert, yo tenía 10 blo en mi casa. Ajá. 10 blo. Se pusieron verdes del tiempo que estaban ahí. Ok. Yo compré una funda de cemento, compré medio metro de arena, para yo subirle una cosita a la cocina de la doña ya. Y no, no conseguí el dinero, o sea, para yo ponerlo. Dice mi mamá, pero tú pones 5 blo, Martín. El hombre no puede ser tan cojo y tan cojo. Y yo dije, es verdad, hombre. Y no me puse a hacer mi liga. Y agarré, dije, un nivel y una cosa, y hice una asanja y una vaina. Albert se me abrió el pecho poniéndolo. Tuve que pagar doble. Te provocó, te provocó. Tuve que buscar un tigre ahí, ayúdame ahí. Dice, bueno, si tú no me das 800, yo no te pongo esos 5 blo. Ya yo tenía reguero en la cocina de tierra y vaina. Tuve que buscar 800 pesos. Ah, sí. Y vos, ¿a usted con qué se le abre el pecho? Profesora, a mí se me abre el pecho con algo que le estoy dando vuelta hace como 3 semanas. ¿Qué es? Cambiar el closet. O sea, cuando tengo que arreglar el closet, sacar toda la ropa que yo no voy a usar. O sea, si te encuentras con alguien conocido ahí adentro el closet. No, no creo. Dice, que es un esqueleto. Dice, que es verdad que es plan de estar ahí. No, mire. ¿Qué es que? Me lo quedo. O sea, que te deje el pecho arreglando el closet. Ay, profesora, que ustedes no saben la cantidad de ropa que yo tengo ahí. Pero no deje que llegue a ese nivel, mantenga siempre una dinamitilla. No, porque uno sabe que uno va comprando ropa, la engancha y qué sé yo, y llega un punto donde uno dice, pero aquí hay cosas como que ya yo no las voy a usar. Póngala por colores y todo eso. Créeme, que lo he hecho como 10 veces. Pero es fuerte. JR, a usted, me imagino que no se le abre el pecho con nada. Bueno, preparen su jingle. ¿Qué pasó? Porque para mí eso no existe. ¿Qué? O sea, yo te lo digo. Para mí eso no existe. Está bueno para acabar el tema. Ok, o sea, que a ti no. A mí no está bueno. Tú no tienes nada que tú no puedas decir. Nada. O sea, tú sabes pelar. Claro. Para comenzar, yo me recuerdo yo mismo. ¿Qué haces eso? Eso es un baile viejo. ¿Alguna otra pregunta? Jota, tú le pones lo que aquello, un abanico Claro Tú cocina, tú cocina Claro Sí, es bueno Tú sabes el consejo Claro Si se daña una tubería o algo También También Sí Yo estoy a hacer de todo ¿Tú sabes entrar a la cámara de seguridad en casa? No, en tu casa, no La mía sí, la entalé yo Jota es un chofán mixto Quiero invitarte un día a mi casa A ver un palo de cita La cámara de seguridad es la entalé yo Yo que eres tacaño No No, tu conoces que yo los heces Claro Yo sabía que Yo yo viajote en la casa de una amiga mía Pero iba con una computadora Y salí a buscar una cosa que faltaba Y me encontraste dando un abanico No, cuando tú llegabas Viste eso sonaba mucho La línea una silla, lo encontré Sí, sí, sí Mi amiga me dijo Mira amigo, tú yo te descarabas A ver estos abanicos Sonaba Yo tengo Oye Yo tengo el récord Entrae un abanico de techo O sea, también tú sabes Entrae un abanico de techo Pero vea que no tiene ciencia Oye No, oye Perdón, perdón Vamos a estar claro en algo. Señores, los manuales están ahí para que todo el mundo haga las cosas. No hay manuales, es verdad. Todo trae manuales. Nunca había manuales. Oye, verdad. Nunca hubo manuales. Es MacGyver. No, señores, hay personas que tienen el don de MacGyver. Henry es así. ¿Sabes lo que hizo Henry? Ese tan león, tan león, que el otro día se dañó la lavadora. ¿Qué vas a ver Henry de bregar con lavadora? Nada. ¿No desarmó la lavadora? Claro. ¿Qué no? Que fue que se le quemó el que se yo. Que yo, ¿cómo tú sabes que se lo quemó? Oh, pero mira ahí, ahí se ve que está quemado. Yo fui a la prendería y lo cambié y lo armé otra vez. ¿Cómo te hiciste eso? ¿La lavadora nítida? Yo arreglé una lavadora en casa. Él instala los manicos. Yo nunca he arreglado una lavadora en casa. Y sé que la reponga bien que el día hay. No, duele, dejé una pieza, uno... Como los que aguantan, que los carros tienen. ¿Cómo se llama? No soporte. No soporte. Y ahora tengo que yo vi la lavadora que pasó por la puerta del cuarto. Vámonos a la lavadora. Vámonos para la calle, vámonos para la calle con que a usted se le abre el pecho. Vámonos para la calle. 4 7. Sin cargo adicional. Buenas, aló. Buenas, buenas. Adelante, hermano mío. ¿Con qué a usted se le abre el pecho? Oye, con los números, papá. Contabilidad y vainas sí. O sea, cuando usted te pone que una clase de contabilidad, que saca, que el C por P, la cuenta por cobrar, cuenta por pagar. Y los gatos de la casa Digo, no, porque tanto de gato Y que lo que quedó fue esto Digo, no, es que no me hables de eso Dime cuánto que se debe tanto Me quedan tanto, ya A él no era para hablar de número 6 Le abre su pecho, buenas ¿Con qué? Cambiando una receta y un bombillo quemado ¿Qué pasa? Espérate, espérate Pero perdón, pero perdón El bombillo quemado no tiene mucha ciencia Pero la receta es distinto Yo aprendí en Cuba Cuando yo estudiaba Que el que no le tiene miedo a la electricidad No conoce la electricidad Exactamente, ¿verdad? Con todo el que diga Ah, no, porque tú no la conoces Yo no tengo más de respeto O sea, tú el que se encarama en los barrios Correa, tú el que se encarama en los barrios En los alambres ¿Tú no has visto el tipo de alambre que se prende? Sí El exceso de confianza Hay un video de un tipo Y el que está grabando Esconde la cámara Nadie se preocupó por el tipo La gente decía Coño, yo no grabó lo bueno este Oye El tipo no sabe grabar Que león Para eso fue grabar Te dejó lo con gusto Nadie preguntó Se salvó No, no, no Movió la cámara Buenas Sí, buenas Adelante Ah, Ramón el aerónomo De este lado ¿Cómo están ustedes? Sí, el aerónomo Todo bien, hermano Dígame usted ¿Con qué se le abre el pecho? Guisando en la bichuela Ni por diablo Amorio es bueno en la bichuela Amorio es cinturón negro en la bichuela No Amorio no sabe la bichuela Sí Que en todo Amorio dice que el igual que J O sea, el maestro Amorio no se le abre el pecho en nada No, el maestro El de las astres y herrero Cuando una gente en un campo Hace un curso de sartrería Y es herrero Y te mira como locutor de radio Es más Amorio es más duro que yo Porque él me lleva en electrónica No, yo no te creo Mira, Correa dio un avance ¿Tú crees que una gente que sea Herrero Yo soy herrero Profesional ¿Tú sabes soldar? ¿Tú sabes soldar? Claro, papá ¿Y pulir? Sí, sí, sí Con mi pulidora Y con mi soplete Y con mi soplete Es astre O sea, soldadura autógena ¿Término? Y eléctrica Y eléctrica Nadie puede decirle que no es así Yo tengo mi máquina Inclusive allí en casa ¿De qué? De soldar ¿Para qué, Amorio? Bueno, por si se presenta Cualquier eventualidad Yo tengo mi máquina 220-110 Ya Y entonces Soy técnico en electrónica Soy sastre ¿Tú sabes soldar con estaño? Yo tengo mi estaño, papá Yo la tengo en casa ¿Lo dijeron en tu casa? ¿Fuiste tú que lo montaron? Yo sé cocinar Soy buen esposo ¿Qué problema contene yo? Se está vendiendo No, no se le abre el pecho Se está vendiendo No se le abre el pecho Él hizo todo su curso Para salir de Ubica Y se le dio Sí No, no se le abre el pecho En mi casa No hay que buscar a nadie ¿Tú sabes a quién? A mí me da Que no se le abre el pecho Tampoco ¿A quién? Al maestro Abraham No, y Abraham lo habla Yo arreglo eso Mira, esto es sencillo Ven a ver Eso te vas a hacer Y te hablas con años Miren, en 1972 Yo arreglé uno de ellos ¿Qué? ¿Qué historia? ¿Tú sabes quién me da Que sale del pecho Hasta para cortarse las uñas? ¿Quién? Jochi ¿Quién? ¿Qué? 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 Mira, le mandó a decir Sterling El trombonista de De Don Miguel Hay una forma De clavo a clavo Sin correr el riesgo De hacer un machucado Con un palito Tender la ropa ¿Cómo así? Con un palito Tender la ropa Nunca me lo imaginé ¿Tú sabes lo mejor Que la gente que sale Por ejemplo, en mi caso A mí se me abre el pecho Con la pintura Yo no soy buena pintando Yo no sé si ustedes han oído Que la gente que empieza a pintar Supuestamente Tú no puedes ensuciarte Tú el que sabe pintar Debe quedar a ser limpiecita No, no, no Yo salgo con varicela De la pintura No, la chipita La chipita Buenas En una plaza Otro día me dijo una tipa ¿Tú sabes pintar? Yo soy de para que pinte este niño No, no, no Sí Pinta carita Pinta carita Pinta colillo Buenas Se lo pinté Aló Uepa ¿Todo bien hermano mío? ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios Cuénteme todo A mí se me abre el pecho Le voy a hacer el cuento Ajá Yo me he puesto de ñoño Y he pedido un radio para mi carro En Amazon Sí Pedí mi radio Cuando me llegó el radio Yo lo veo sencillo Digo Por eso yo lo instalo Solo monto yo Solo monto yo Cuando vengo Cuando vengo que veo Que desmonto el viejo El viejo Pinta de ahí tú viejo Vete de ahí Ya tú no sirves Y veo Digo Amarillo Amarillo Cable amarillo Cable amarillo Rojo Cable rojo Negro Cable negro Y conecté Todos los cables Mi hermano Cuando yo hice así Que agarré Que le di A prender a ese radio Ay Todavía yo la estoy contando La cablería entera cortó ahí Se fue Se fue todo Se te abre el pecho Con la mecánica de Un pecho para el bo Gracias mi amor Buenas 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 Hola hermano A mí se naga el pecho Yo soy duro Me viéndome en todo tipo de mata O sea tú eres duro Me viéndome en todo tipo de mata Modo talzán Modo talzán Bonito Pero donde se naga el pecho A mí es una mata de coco Ah ok Yo me subí una vez una mata de coco Y un tío mío tuvo que subirse a bajar O sea que es un lío Si no es que la mata de coco es difícil Hay que tener una técnica Es difícil No no porque tú te subes Y hay que estar muy en forma ¿Tú crees? Sí Yo he visto gente y se no vi que se suben así como tan fácil Tan en forma Esas piernas tienen que estar muy fuertes Son los que sostienen todo Pan 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 Él dijo cuando tú tenés el pollito allá Para tú apiarte No porque allá arriba tú te sientas Pero que tú no ves el tronco después para apiarte Si tú te sientas en las pencas En la base de las pencas En la base de las pencas No había que subir un panel No 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 estoy asustado Tengo que amarrarlo Con una escalera Una escalera de No no Amarrarlo bien Porque ya la fuerza no la aguantaba Uno que llamaba aquí Que es pintora Maury Píntame Te llamaba Que es pintor Oye el del programa Fue de una matecoco Eso tiene su técnica Si eso tiene su técnica Yo llamaba aquí que es pintor Y el bajar para cuando Todo es subir pero bajar No es difícil No en serio Melende A usted en algún momento Se le ha abierto el pecho ¿Te quiere contar eso? Yo me pasó la primera vez Que yo viajé a Venezuela La primera vez que fui a Venezuela La primera vez que fui Oye Eso no viaja Eso me voy a decir yo Oye esto Me dan la visa a Venezuela No no La entrada Me dan la entrada Que incomodísima La visa es la americana Bueno Me dan la entrada Y cuando llego Me dice el pan amigo Daniel El que me llevó Que fue de que toca Para allá bachata Y bueno Para una boda Que fuimos Me dice loco Allá no vamos a pagar Eso de 3 mil dólares 4 mil dólares Por cada vez que te vayamos a tocar Tocan la boda Y al otro día Vamos a tocar en otro lado Yo agarré y regalé Todas las ropas Mi hermano Y me fui solamente Con dos ropas Cuando llegué allá Mi hermano Que me dieron Los primeros 100 bolívares Para yo comer Y cuantión Cuando se utilizaba 80 Cuanto una botita 80 bolívares Para que lo sepan Y una macita 25 ¿Qué pasó ¿Qué pasó De 20 Cuando llegué Oye Cuando ¿Qué pasó Mi hermano Le dieron 100 bolívares Cuando veníamos para Dominicano Digo yo Y el dinero mío Que nos complicábamos Que el Está bien Cuando cojo Para cabrón ¿Sabes lo que tuve que hacer? Salí a pedir ropa A los amigos míos De Granado Llegué aquí Con uno con velata Roto Se me abrió el pecho Vida real Buena Cambio el celular Mira Eso es 1 y 47 Dígame A mí se me abre el pecho Regularmente Ajá Cuando se juntan La suegra Mi mamá Y la mujer ¿Por qué? A usted se le abre el pecho Demasiada intensidad En un grupito Mamacita Él no aguanta No aguanta la presión Buenas Aló Buenas ¿Qué es lo que hay hermano mío? Juan Alejandro De La Romana Ey bárbaro Juan Alejandro Muy querido por este equipo ¿Cómo está usted? Muy duro Estamos bien Gracias a Dios ¿Cómo están todos? Bien Juan Alejandro Mi papá Quiles Siempre aquí para ti Correísta Correísta Mándale algo Dígame Juan Alejandro ¿Con qué a usted se le abre el pecho? Pero pégala Llegaldita Que tú eres mío Pégala Oh pero una vez Aquí en mi casa Estaban en construcción Ajá Estaban construyendo Entonces Estaban haciendo su mezcla Y tú sabes Y toda su vaina de cemento Entonces faltaba un hombre Y yo dije Concha Le saca el gapal de mezcla Eso no es nada Cuando yo voy Agarro ese cubito A mí se me abrió La espalda y el pecho Para que sepa Ay Sí Claro Porque yo no sé de nada De eso ¿Qué es lo que yo hice? No Corre para el hospital Porque imagínate Me agarro un viento ahí Que parece el Matthew Guau Pero que difícil Y el Geraldista No nos tiene No nos tiene alguna rutina Hoy viernes Hoy viernes ¿Rutina de los viernes? No No tengo una rutina Fíjate que no Estoy preparando algo Ah bueno Y la parodia ¿Cómo va? La parodia está bien Ya el lunes la grabo El lunes la grabo Dígame El lunes la grabo Está bien Geraldista Muchas gracias Geraldista Ponte la pila Que el menor te está ganando Está duro el menor Sí Raymond y Miguel atacando Tres patines matando Aló Sí buenas Aló Sí dígame Aló Dígame Yo en mi casa Arreglo todo Si se da en el carro Lo arreglo El celular lo arreglo Ahora donde a mi Se me aprieta el pecho Es cuando se da en el indelso Es duro Cuando se da en Ahí se me aprieta el pecho Sí porque aquí ya Entra en la electricidad Y es peligroso En la electrónica Bueno Es una combinación Ahí están las dos cosas A veces hay truco Porque por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Con la electrónica Si tú leas Si no hay una diferencia Notable Notable Sí Pero está bien Dígame El nombre lo dice Pero no 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 La electricidad es energía Y la electrónica Es que convierte esa energía Para la fuerza Lo que necesite De cualquier cosa Al final De energía Mira Hay un truco Para el asunto De los inversores Que a veces Tú ves que se apagan Y la gente llama Para que se lo arreglen Entonces Muchas veces Que se le descarga La batería completamente Y entonces El inversor No te la arranca El inversor no arranca El truco está Tú te consigues Un cargador De esos Portátil De celular De cualquiera No Un cargador De batería ¿Qué pasa? ¿Qué patines? ¿Qué patines? De batería ¿Qué pasa profesor? Se conecta un polo De la batería De la inversor Lo pone a cargar Le da un par de horas Y después tú conectas Tu polo Y arranca tu inversor Pero bien Pero el DJ no se le abre el pecho Ah, es igual Cuando los celulares Se descargando también Yo lo pongo cualquiera Porque yo al final No sé de eso Buenas Ya vengo Dígame ¿Tú sabes cuándo Se me abre el pecho? ¿Cuándo hermano mío? Cuando estoy jugando Ray o Lee Estoy en el Ray Y comienza un bateador derecho Tú sabes que uno Se carga para el frente Sí Y le sale esa línea Litoralía Para la raya Que hay que correr Para la banda contraria Que pulvea Sea cualquiera ¿Cuántos libros Usted tiene hermano? Doble ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Seigo Está bien ¿Cuánto dije? ¿Cuánto dije? Seigo y doble ¿Está bien? No, pero ¿Cuánto tú tienes? Tres diez ¿Y cuánto tú pides? Tú tienes seis Y seis pies Seigo Seigo Doble Si el tipo tiene doble Tiene que verse como tú No, el tipo está ganando Si tiene doble Tiene que verse como tú ¿Cuánto? A mí hasta me está gustando El tipo ya Seigo Mátame un mensaje directo Hazme un selfie Mándalo Mándame un selfie Una persona que se ve así Con seis y dos Y dos veinte ¿Usted qué sabe de estructuras físicas? No, no, no No es que sea de estructuras físicas Pero con su altura Con su altura Una persona de dos veinte Una persona de dos veinte Con seis y dos Tiene que verse su cuerpo bien Dos veinte y seis y dos Pero espérate Vamos a hacer una cosa Todo depende Pues si son dos veinte de grasa Dos veinte de muco Habló Raulito 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 Con búfalo ¿Cómo no te la tiñe? Yo en HD pero se ve bien ¿Cómo no te la tiñe? ¿Empérate me tinte? ¿Por qué es como Aguiló Que es uno a uno? No, no Completo Yo me la tiño Porque la tengo muy vestiada De canas Entonces en televisión Está el inconveniente De que como no está completa Ni blanca Ni completa negra No se ve bien Se ve sucia Exactamente Pero eso fue que Hoshi se la quitó Cuando estaba Y de muy negro Y ahora que estaba en la mano entera Que duero yo Por ver ese color entero En blanco Que ese tinte antes era más barato Pero ahora vale por tres Me imagino ¡Oh! 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 Pero espérate Por favor Raulito Vamos a hacer un análisis Vamos a aclarar Vamos a aclarar Juan Carlos Yo tengo seis Seis pies ¿Cuánto tú puedes? ¿Y cuánto pesas? Y yo peso ciento a noventa ¿Cienta a noventa? Tú no tienes seis pies Tú no tienes seis Yo tengo cinco once Pero déjame ayudar No No te ayude No te ayude Cinco pies Oye por una polgada Entonces Juan Carlos Tiene razón De verdad Ok Tengo cinco once Tengo cinco once Y tengo ciento a noventa Juan Carlos Tiene doscientas Espérate Juan Carlos Tiene seis uno Y tiene trescientas ocho libras Ahora Ahora Que antes tenía tres cuarenta y dos Espérate Entonces el profesor que llamó Tiene Está bueno ¡No vamos lejos! ¡Eso es público! ¡Vamos y vemos! El profesor que llamó Tiene trescientas No Tiene Dos veinte Tiene dos veinte Dos veinte Y Seis dos Seis dos Está bien Ahora bien No está mal Pero puede ser que sea una persona normal Pero decimos que no se ve gordo No se ve gordo No se ve gordo Tal vez no se ve gordo El punto de referencia Pero que más de una foto El punto de referencia El referente Aquí Debe ser Debe ser Yova No, no Yova ¿Cuánto tú mides? 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 Tú no tienes seis uno tampoco No, mira Mira, yo tengo seis pies Alves No, seis uno no Es que eso es relativo No, seis uno no Alves Yo mido seis Seis pies Señora, aquí están midiendo Párate ahí, Meléndez En serio Párate ahí, Meléndez Señores, se están midiendo Juan Carlos, Alves Ah, pues yo me digo Y Meléndez Señores, este programa de radio Pégense el micrófono Aquí están estos leones midiéndose Y dejaron el programa Alves decía que yo tengo ciento noventa Raúlito tiene ciento noventa y dos Y yova tiene problemas ¡Mátate! 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 Señora, con esta camina Está cogiendo candela Oídos Es que eso es relativo ¡Buenas! 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 Dígame, hermano ¿Con qué usted se le abre el pecho? ¡Buenas! Miren, hermano Tú sabes que ahora mismo Las Domestics Estaban un poco difícil de conseguir ¿Los qué? Las Domesticas Las Domesticas Sí, sí, sí ¿Con dormida o sin dormida? Sin dormida ¿Cuándo tú eres la mensual? Tres veces la semana, Iba Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos Nosotros primero Cuando nos casamos Nosotros y yo Nosotros damos que hacíamos Todo lo que hacíamos En el hogar Después conseguimos La Domestica Obviamente ya Uno, qué sé yo Una limpiadita Los sábados Bueno, el caso está Que se nos fue la Domestica Porque consiguió algo mejor ¿Ustedes supieron Que se nos abrió el pecho? ¿Con qué? Vuelve a saber a lo mismo Porque la Domestica No es tan fácil Ajá, es tan difícil Sí, tan difícil Pero mira Hay muchas agencias Hay muchas agencias ya Ah, pero tú sabes Que es más difícil, papi Con las agencias Es más difícil Pero tú puedes conseguir Un buen precio Ah, eso es verdad Y lo único Tiene mayor seguridad Las agencias Tienen que cobrar Como mil pesos Por Como de depósito Ah, ok De depósito te da mil pesos Tú contactas a una agencia De domésticas Y ellas te envían Esa Domestica Es muy difícil Señores, es verdad Las Domesticas Están difíciles Están muy difíciles Porque oye, ¿qué pasa? Estoy contento Las que son muy mayores Ustedes se te cansan rápido Sí Pero las que son muy jóvenes Entonces no están en esto Exacto, embarajada Están en otra cosa O no saben cocinar algo En casa había una Que la gente me dijo Y ella no trabaja así Todos los días No Ya le daba calor Ah Y había una que bebía Que papá un día dijo Ella no trabaja aquí Ay, Dios mío Que no puede ser Que tú de repente Mi wiki Y ella no Y llegaba los lunes Que cocinaba un loco Y se tiraba un mueble Llegó con pintada Un día la noche anterior Cuando se pegó la moda De ponerse el lápiz por fuera Ajá Ajá El delineado El delineado Llegó ese lunes Que se la que Tengo colorete todavía Más que ya Dije, no Que llegué a la acera Acá se metió un tipo Ay, hice un loco Y a la día la encontré En un mueble Y que han asentado En la sillita plástica Mirándola No, mira Es difícil Es difícil Buenas Ey, buenas Aló Alves Sí Hola, hola Temible Oye A mí se me abrió el pecho Que ni llevándome a corazón Es un nido me oscuro Ay ¿Qué pasó? Un negocio Ajá ¿Y de qué? Yo puse una compra-venta Que pensaba Que ya a esta hora Iban teniendo una gifeta Y la guayadita De la buena Y aquí estoy de empleado Ahora Ay, mi madre Se guayó Sí, porque Hay muchas veces Que se la despecha No, es que las compra-ventas Yo estaba hablando Eso el miércoles Las compra-ventas Ya cambiaron Ya nadie empeña Una plancha Una locadora Ya son niveles de pobreza Muy fuertes ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo vi Con gente que empeña Pero ya Por ejemplo En Villacos Solo se especializó ya Para empeñar Tienen que ir a la zona Donde Melvin Ahí siento que empeña Cosa electrónica Otro empeña Maquinaria de trabajo Otro prenda Otras prendas Sí, pero ya eso Como antes Había gente que tenía Tenis nuevos Sin usar lo que era Para empeñar Juego de cubierto Juego de cubierto Pero ya eso No se usa Por la casa Donde vivía Ñonguito La cera de Ñonguito Estaba Bonanza Compra-venta Bonanza Que estaba ahí en la esquina Estaba Mirope al doblar Estaba el timbre A dos esquinas Había como 10 compra-ventas En la zona Ya no existen Porque ya cambió Caje muerto Ay, Jesús ¿En serio? ¿En serio? Buenas Aló Aló Adelante, hermano mío Sí Le voy a decir Con qué se le abran El pecho Pero a mucha gente Digo, no mucha Porque no es Algo Para la población general Es La gente Que cuando tienen Dos o tres pesos Se compran Una Land Rover Y Cuando tienen que darle El mantenimiento A la Land Rover Es un mantenimiento Que es bien pesado Es más Te puedo decir un caso De uno que era vecino mío ¿Y qué le pasó? Tíralo al medio No Pregúntale La Land Rover Que él tenía ¿Quién? Un vecino Pero por el orden De cuánto anda El mantenimiento 70 y 80 80 mil pesos Yo iba a comprar Una Sport De un amiguito mío Y el papá me dijo No compré eso Bajito Sí Porque es que Tiene un juego pesado Tiene un juego pesado Buenas No compré eso Aló Salud Adelante La gente Dígame hermano mío Buenas tardes Buenas tardes Adelante A mí me pasó Yo era ciclista Del equipo De Pues la chela En el año 2001 2002 aproximadamente Ajá Y en el equipo Han entrado Un Un alemáncito ahí Lo trajeron de para allá Muchachos Y vengo yo Yo era del equipo Uno De lo que Según el entrenador Uno de los que más resistencia Tenía Y uno Muchachos Al fin Se lo rompo yo A ver su galleta No te preocupes A ver como lo Como lo agarro Muchachos Vamos Nos vamos Nos vamos Para el parque del este Y dice Nada Venero vuelta Al parque del este Para probar Al alemán Dos vueltas Vuelta al parque del este En la bicicleta Ah bueno Vámonos Dice El entrenador Eh Jajaja Jajaja